En dos años por fin los habitantes de Tarcahuano podrán ver concretado el proyecto de la poza, que comenzará a construirse en julio. El nuevo borde costero tendrá plazas, muelle para embarcaciones turísticas y peatones, y un paseo costero. Además se reconstruirá la ventoteca, el mercado de mariscos y los edificios de la careta pesquera. La poza será el nuevo tractivo de la comuna, una zona que fue duramente afectada por el terremoto y tsunami del 27F.